¡Latino World Radio! Así que no se vayan, quédense con nosotros porque ya regresaremos con más reportajes y más información de este gran certamen que se está llevando a cabo de hoy. Miss Guatemala U.S. 2015. ¡Ya regresamos! ¡Latino World Radio! ¡Miss Guatemala U.S. 2015! ¡Buenas noches! ¡Qué gusto! ¡Qué placer compartir con todos y con cada uno de ustedes! Ahora como Miss Guatemala U.S. 2015, pero ante todo como guatemalteca, compartir con todos los hermanos, con todos los compatriotas, que aunque estemos en distintos países, yo sé que todos tenemos el corazón en nuestra bella Guatemala. Y antes de iniciar, me gustaría que todos le damos un fuerte aplauso a Diosito, nuestro creador, que nos tiene comida disfrutando de esta noche de gana y llena de belleza. También, sabemos como decía Maricela anteriormente, que hoy vamos a escoger, el jurado calificador tiene una ardua tarea, pues a una de las ganadoras como Miss y a una de las ti, pero todas ya son ganadoras y que arduamente tendrán que trabajar por la niñez y por todos los temas que vemos en Guatemala, no solamente como representante de la belleza, sino como representante de la mujer guatemalteca acá en Los Ángeles, California. Así que un aplauso para todas ellas, porque no estaría fácil estar en la noche de cenar. Latino World Radio Pili y Leo Los Capitanes Bueno señores, Latino World Radio sigue aquí en el certamen de biesa Miss Guatemala US 2015 y nos encontramos aquí directamente desde Guatemala con los Capitanes, con Billy y Leo. Bueno Billy, ¿cómo están el día de hoy? Bastante bien, bastante emocionados de estar aquí, nuestra segunda vez en Los Ángeles, California y nos sentimos bastante agradecidos con todo el público de Los Ángeles y súper bien. Bueno, ¿cómo se sienten de formar parte de este certamen tan grande que es aquí en California? Bueno, súper contentos porque siempre nos reciben con los brazos abiertos y el público es muy cálido, así que estamos bastante contentos, por segunda vez estamos aquí en Los Ángeles y nos ha ido bastante bien. Leo, ¿un sencillo que estén promoviendo ahorita? Mira, ahorita estamos promocionando nuestro primer video musical que se llama Dime de Billy y Leo Los Capitanes, lo pueden buscar en YouTube y estamos promocionando ese tema que es el que nos está abriendo la puerta, si se puede decir, mundialmente. Bueno Billy, dinos, porque las chicas han de estar preguntando, ¿casados, solteros? Casados, casados. ¿Los dos son de Guatemala? Yo soy guatemalteco, mi compañero es venezolano y estoy casado con una venezolana y él está casado con una guatemalteca, eso es como un mix. Como un mix, un mix ahí bien regotón, ¿no? Bueno, de todo, nosotros tenemos un género urbano, reggaetón, merengue, un poco de soca, así que es un género bastante variado para todo el tipo de música, para toda la gente. Bueno chicos, si el público quiere escuchar su música, quieren comprar su música, ¿dónde pueden conseguir la música? Bueno, nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Billy y Leo, los capitanes en Facebook, como los capitanes Music en Instagram, la red social de Billy es Billy Savera 1 y la mía es Leo Jaén, y bueno, nos pueden encontrar en cualquier, en iTunes, en SoundCloud, en Deezer, en todos lados estamos. Bueno, un mensaje para toda esa gente latina que nos están viendo ahorita. Bueno, gracias Silvio por el apoyo, por querernos tanto, y a todos los latinos los invitamos a que nos sigan, y a que vean todos nuestros videos y toda la buena música que tenemos, totalmente hecha con cariño para ustedes. Bueno señores, Latino World Radio está así desde Los Ángeles, en el certamen de Miss Guatemala iOS 2015. No se vayan, regresaremos, y bueno, ya venimos. Estamos ya en la final de Miss Guatemala iOS 2015, y estamos aquí con dos personas muy importantes de este certamen. Aquí a este lado tengo a Brenda Jacinto, la directora y presidenta de Miss Belleza Salvadoreña, y aquí a mi otro lado tengo a una diseñadora muy linda, muy amable, las dos son grandes amigas, a Connie Borja, está aquí conmigo. Bueno, una pregunta, ¿en qué se basó la calificación de este certamen? Bueno, la manera como yo lo quise proyectar era una niña con buena presencia, que se pudiera expresar, y creo que la niña que escogimos tenía los dos talentos juntos en su persona. Las preguntas que se llevaron a cabo, ¿quién escogió esas preguntas? Bueno, fueron aparte el equipo de Miss Guatemala USA, y las preguntas de las finalistas fueron escogidas por diferentes miembros del jurado. De todas las chicas que participaron, además de lo que mencionaste, Connie, ¿qué otras cosas buscaban para esa reina? Bueno, es una combinación de varias cosas, no solamente la parte física, pero esta niña que escogimos como ganadora, parece una niña tierna y una niña que puede representar muy bien a Guatemala. Tienen que ser las dos cosas, una belleza, pero un talento interno también como persona, y creo que ella lo tiene. Bueno, señores, como ya escucharon, dos personas, no solo con mucho talento, pero dos personas que están con un conocimiento en el certamen de belleza. Una última pregunta de la noche, Brenda, un consejo a chicas que estuvieron presentes y quieren participar en un certamen como este. Bueno, yo creo que uno de los consejos que siempre me gusta darle a las chicas es que disfruten, y que un evento de belleza no solamente es por participar, es por crecer como mujer, es por valorarse como mujer, es un complemento de muchas cosas que se aprenden. Entonces, el consejo más grande que yo tengo para ellas es que si un día se involucran en un evento de belleza, disfrútenlo al máximo, aprovechen. La juventud es muy corta, se va muy rápido y es la etapa mejor para desarrollarse como mujer. Bueno, gracias por esta pequeña entrevista, no se vayan porque dentro de unos minutos vamos a tener a la nueva reina de Miss Guatemala U.S. 2015, que es en sintonía con Latino World Radio. Bueno, señores, Latino World Radio, seguimos aquí en este festival y nos encontramos con la belleza salvadoreña, con las reinas de la belleza salvadoreña. Así es, señores. Bueno, chicas, ¿qué piensan de este certamen? Pensé que era un certamen muy bonito, todo estaba bien arreglado y la corona de la muchacha que ganó fue bien merecida la corona porque estaba bonito y estaba inteligente. Estaba bonita e inteligente. Bueno, tenemos aquí a la reina de 2015, de la belleza salvadoreña. Pues te digo que ha sido un evento muy bonito, muy digno de admirar. Ya que somos salvadoreñas, es bonito venir a apoyar a la comunidad guatemalteca y saber un poco más de las culturas de ellos, ya que ellos pueden aprender de nosotros y nosotros aprender de ellos y ser unidos como latinos que somos. Rocío, ¿un mensaje a todas esas chicas de que vinieron porque tienen curiosidad y quieren saber de qué se trata estos estables y quieren participar? Que se animen a participar realmente vale la pena. Es una experiencia enorme, enorme, pero nunca la olvidarán. Entonces los invito a que se animen a esta experiencia que de verdad les va a marcar el resto de su vida. Bueno, chicas, gracias por estar conmigo en este ratito y felicidades que sigan teniendo más éxitos. Y bueno, señores, no se vayan a ningún lado porque regresamos con más latinoworldradio.com Bueno, señores, Latino World Radio. Tenemos aquí a Miss Team de Miss Guatemala, yo es 2015. ¿Cómo te sientes? Ay, de verdad, estoy llena de emoción. Todavía no se me ha pegado que ya gané, pero de verdad, gracias a Dios y gracias a todos los que me estuvieron apoyando. Muchas gracias. Bueno, además de estar alegre, ¿qué está pasando ahorita por esa mente? De verdad, es una grande responsabilidad y yo de verdad quiero usar mi año de reinado. Bueno, pues, y de verdad, ojalá que pueda representar dignamente a Guatemala aquí en los Estados Unidos, trayendo la cultura y las tradiciones. Gracias a todos ustedes. Bueno, un mensaje para la gente guatemalteca, no solo la gente guatemalteca, toda la gente latina que te está viendo en las cámaras y especialmente a esas chicas jóvenes que quieren seguir tu ejemplo. Bueno, les quiero decir a todas las chicas que ustedes pueden, no dejen que nadie les diga que no. Ustedes confíen en Dios y confíen en su poder y todo va a ser bien y lo lograrán. No, no dejen que el tamaño ni de nada, solo la belleza los haga que no puedan hacerlo. Ustedes los pueden hacer. Muchas gracias a todos y pues ojalá que pueda ser bien este año. Bueno, gracias por estar con nosotros, por esta pequeña entrevista. Felicidades. Felicidades, te deseo un año tremendo, con muchos éxitos. Gracias. Felicidades. Muchas gracias a todos y a usted. ¡Ay, soy reina! Bueno, señores, así termina la noche con esta bella chica como Miss Dean de Miss Guatemala U.S. 2015. Ya regresamos con la reina. ¡Aplausos! 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 Bueno, señores, Latino World Radio, estamos aquí en Miss Guatemala U.S. 2015 y estamos en la final y nos encontramos con la nueva reina, Stephanie. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy agradecida con la vida, con Dios, con mi familia y con todas esas personas bellas que me estuvieron apoyando por Facebook, en persona y nada, muy contenta. ¿Qué está pasando por tu mente ahorita de saber que has ganado esta corona y vas a estar representando a todos los guatemaltecos? Muchísima emoción, definitivamente, muchos proyectos por realizar. Creo que esta es una plataforma, no sólo para una corona nada más, sino también para realizar obras sociales y ser portavoz de nuestra comunidad. Un mensaje para todos los guatemaltecos que te están viendo, bueno, no sólo los guatemaltecos, toda la gente latina que te está viendo en las cámaras. Bueno, un saludo especial para toda la comunidad latina, realmente estoy muy contenta y espero que sigan disfrutando de su comunidad en sus hogares. Muchas gracias. Para terminar, dinos un mensaje para todas esas jóvenes que ahora van a seguir tus pasos. Que sigan adelante, realmente, si uno se lo propone, si uno lo visualiza, suceden los sueños. Stephanie, felicidades con tu nueva corona, te deseo lo mejor. Bueno, señores, así termina la noche de Miss Guatemala U.S. 2015, Latino World Radio se despide de ustedes a la par de la nueva reina, Stephanie Sical, señores. Felicidades. Muchas gracias. Pase buenas noches. Gracias. Latino World Radio 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 Latino World Radio